El congresista Fernández consideró que el gobierno debe tener la responsabilidad de salvaguardar la soberanía nacional, aunque se ponga en riesgo los asuntos económicos. Es evidente que hay una escalada en el problema en la frontera en Haití. Es evidente que ya, diríamos, la tensión va creciendo, la tensión va aumentando. Y en esa misma medida, el gobierno dominicano debe tomar medidas contundentes, pero además urgentes. Pienso que ante lo que ocurre en la República de Haití, que ya es un gobierno que no es gobierno, aquello es un estado fallido, evidentemente, pues los dominicanos debemos cuidarnos. Y si eso significa el cierre completo de la frontera, pues por supuesto que lo apoyaremos. Tobías Crespo, compañero del partido de Fernández, expresó que este es un tema muy serio, que no debe ser politizado. Este tema de Haití y de la inmigración haitiana, hay que asumirlo con verdadera responsabilidad. Aquí nosotros no podemos festinar ni politizar un tema, porque afecta la defensa y la seguridad de los dominicanos y dominicanas, y sobre todo la paz y nuestra tranquilidad. Las autoridades haitianas no han respondido al gobierno dominicano cuando vence el plazo este jueves para el cierre total de la frontera. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo.